Ella es Verónica, la mujer de mi hermano. Verónica tiene un don. Con solo abrir la boca arma un escándalo. Sé que hay gente que se queja y cambia el auto todos los años. ¿O no? Pero el único que trabaja en esta familia es mi marido. Y bueno, se tendrá que vender el departamento de la costa. Están los que creen que la familia nos elige. Y estamos los que volveríamos a elegirla. Para nosotros está H2O, perfecta. Para los que no buscan ser perfectos.